Seguimos aquí después de esta toma de protesta ciudadana y también de la toma de protesta legal que hizo el día de hoy Livia Denís García Muñoz Ledo. Y hoy me da mucho gusto poder saludar a quien será el encargado en esta continuidad del Puerto Interior 1 y próximamente también del Puerto Interior 2. ¿Cómo estás? Víctor, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y vale la pena compartir con tu auditorio que no es Puerto Interior 2. Entonces, realmente Celaya tiene sus características propias que lo hacen único y que el proyecto entonces se le conoce como la puerta logística del Bajío. He hecho esta aclaración, muy contento de poder seguir colaborando y sirviendo a los guanajuatenses y asegurando de que los proyectos que venían gestándose ya desde hace muchos años lleguen a una feliz concreción. En este sentido, digo, Expresa TV, estamos en esa zona de Celaya, estamos en esta zona Laja-Bajío. ¿Cómo va el proyecto de la puerta logística del Bajío? ¿Cómo va? Ya se puso la primera piedra. Hace unas semanas atrás veíamos al gobernador haciendo esta firma. Bueno, ahora exgobernador. Sí, bueno, el proyecto cuando se hizo el anuncio en Celaya lo que compartíamos era la constitución de una sociedad anónima promotora de inversiones, una SAPI, entre un grupo español que tiene 130 años de experiencia construyendo y desarrollando y operando proyectos ferroviarios. Así que nos trajimos un socio que pueda invertir en un proyecto que se calcula del orden de 2.500 millones de pesos y que el gobierno del estado decidió asociarse para poder recuperar parte de ese recurso y seguirlo invirtiendo en beneficio de los guanajuatenses y el vehículo que eligieron el gobierno del estado es Puerto Interior para poder facilitar el desarrollo. Y lo que se anunció en Celaya fue la firma de la constitución de la sociedad. Ahorita estamos elaborando el plan maestro y estimamos entrar en fase de construcción en el primer trimestre del próximo año. Primer trimestre del próximo año. Y hablando de este nuevo comienzo, ¿qué acercamiento ha habido con la gobernadora? ¿Qué les ha dicho la gobernadora para el Puerto Interior 1 y para Celaya? Fundamentalmente quiere que a través del desarrollo de esta infraestructura especializada centremos nuestros esfuerzos en generar prosperidad e inclusión para los guanajuatenses, para las familias guanajuatenses. De manera muy especial nos pidió que profundizáramos en nuestras políticas para incluir a la mujer en la economía de Guanajuato, pero incluirla de una manera digna, de una manera en donde su familia no tenga riesgo, de una manera en donde su ingreso no sea desigual al de los hombres. Así que se le estará imprimiendo a las políticas económicas del Estado un sello, una sensibilidad orientada a la mujer y al beneficio social. Así que estaremos perfeccionando nuestros proyectos para garantizar que todos los guanajuatenses puedan ser incluidos, especialmente la mujer y aquellos grupos que han estado excluidos de la economía o que son grupos vulnerables. Correcto. Y bueno, al hablar de Puerto Interior, al hablar también del proyecto que hay en Celaya, es indiscutible hablar también de lo que ocurre en otros países porque tiene impacto en nuestro país. Todo esto que ha ocurrido con la reforma judicial, con este cambio de gobierno que también va a ocurrir en los Estados Unidos, ¿cuál es el pulso, cuál es el sentir de los empresarios, de las empresas que están instaladas en Guanajuato ante estos cambios legales? Fíjate, Víctor, tu pregunta es muy pertinente porque vale la pena diferenciar. Las empresas que están establecidas en Guanajuato, ellas no están titubeando, siguen invirtiendo y siguen creciendo. Las que se están frenando son aquellas empresas que estaban en posibilidad de establecerse en México y en Guanajuato, y ellas han puesto una pausa para ver cómo se implementará la reforma al Poder Judicial, sus leyes secundarias y cómo va evolucionando la política pública en México. Pero es importante que el auditorio comprenda que las empresas que han confiado en Guanajuato y en México siguen invirtiendo en nuestro país. ¿Cuántas empresas han frenado esa intención de inversión? No sabría contestar tu pregunta porque ese tema lo maneja la Secretaría ahora de Economía, particularmente la Secretaría de Atracción de Inversiones. Correcto, bueno, aquí nos están dando el cue de salida. Pero bueno, Héctor López Santillana, el mensaje para los guanajuatenses en este nuevo comienzo, tú estando al frente de este puerto interior. La importancia de que todos se incorporen porque todos estos esfuerzos en la economía es para incluir al desarrollo, a la prosperidad, al empresario local, a los proveedores, a nuestra gente. Se utiliza la inversión extranjera como un medio para acelerar la velocidad del crecimiento, pero el objetivo central son nuestra gente, nuestros ciudadanos, nuestros empresarios. Correcto. Héctor López Santillana, muchísimas gracias. Un gusto saludarte, Víctor. Igualmente, gracias. Un placer. Muchas gracias, Héctor.